profesora tiene el micrófono apagado gracias y ya está terminé de explicar y todo bueno entonces en esta segunda parte lo que vamos a hacer es a revisar la evaluación ex ante de los proyectos pues como como lo hacen en la mga web pues y otros asuntos entonces arrancamos diciendo que hay como tres tipos de evaluación cierto que qué es la evaluación es la evaluación ex ante que es la evaluación que realizamos a la etapa de preinversión a nuestro proyecto en etapa de inversión para ver si en efecto es viable luego tenemos la evaluación durante la ejecución del proyecto y la evaluación es post que sería la última donde revisamos si esos indicadores de impacto los indicadores de resultado la sostenibilidad del proyecto se realizó de la evaluación durante y la evaluación es post hablaremos en la última sesión de cómo hacer monitoreo seguimiento cómo va a ser la evaluación intermedia del proyecto y cómo hacer la evaluación es post algunos ejemplos traeremos en este punto nos vamos a concentrar en la evaluación preliminar entonces bueno una claridad que seguimiento monitoreo y evaluación es diferente la evaluación nos permite chequear si line ver antes de hacer la inversión es viable mientras que el seguimiento y monitoreo nos permite validar cómo va la ejecución y tomar las acciones de mejora que corresponde en ese plan de ejecución que nosotros estamos realizando entonces bueno acá algunas diferencias entre evaluación y seguimiento entonces decimos que la evaluación se refiere al proceso mediante el cual se identifican miden y valoran los resultados e impactos de las inversiones intervenciones e inversiones también en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas planeados ahí estaríamos hablando más de las evaluaciones post también es la valoración sistema sistémica y objetiva de los resultados obtenidos también evaluaciones post y los procesos mediante el cual se identifica miden y valoran los resultados e impactos de las intervenciones de cooperación en función del grado de cumplimiento de los objetivos indicadores y presupuestos existen evaluaciones ante intermedias y finales mientras que el seguimiento la herramienta de gestión que permite la recolección análisis y detención de información del avance del proyecto como un medio para comprobar si se está en la vía de alcanzar los objetivos planeados o si se debe se debe rediseñar y replantear el proyecto en el proceso también es el proceso continuo que tiene como objeto proporcionar información oportuna sobre el grado de avance de utilización de fondos y cumplimiento de condiciones contractuales ahí están pues como de donde sacamos estas definiciones por si ustedes luego quieren inabondar en el tema también se dice que el seguimiento acorde absin es una etapa en la cual los organismos del sector público supervisan el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto así como su estrategia su y su operación pero acá están pues como también la diferencia entre la evaluación y seguimiento que es lo que hemos dicho la evaluación tenemos la desante en la continua en las espos que es revisar si las inversiones que vamos a realizar tienen el beneficio esperado cierto mientras que el seguimiento es mirar si como se está ejecutando el proyecto va en debida forma o si se debe rediseñar y mejorar entonces hay perdón si pusimos a grabar si si probé esa grabando sí gracias y veces no grabo y me regaña entonces en la metodología de la mga web vamos a trabajar la evaluación económica y la evaluación multicriterio la evaluación multicriterio menos usada vamos a revisar la teoría y pues les voy a recomendar como un link donde encuentran la cepal es la que más ha desarrollado como esta metodología de la evaluación multicriterio con las diferentes etapas de definir en los criterios jerarquizados y hacer pues como como las matrices geométricas pues vectoriales para hacer esta evaluación que es un poquito más compleja y que no están utilizadas diferente a la evaluación económica que es la que nos vamos a concentrar entonces digamos que la metodología general ajustada recuerden que esta imagen es tomada de la guía para la formulación de proyectos del departamento nacional de planeación nosotros en la etapa de preparación tenemos la cadena de valor los beneficios directos indirectos y otros identificados y esa es nuestra entrada usamos como técnica la evaluación económica y social y la salida es la evaluación económica de la alternativa entonces cuál es el proceso lo primero que hace la mga porque esto este proceso es el más sencillo de calcular porque ya está prediseñado con la información que ingresamos en la etapa de identificación y preparación él nos calcula el flujo de caja a precios de mercado nosotros en la cadena de valor ingresamos los valores financieros como les decía ahorita él hace una corrección de precios de mercado de los productos e insumos con la razón de precio cuenta acá desde el link para que podamos consultar el documento que tiene el departamento nacional de planeación sobre la razón de precio cuenta en colombia y la actualización que se realizó en el año 2009 2019 hace mucho no se actualizaba creo que el primero fue en el 90 luego como otro en el 2014 pero no se había actualizado acá explica qué pasa es cierto qué pasa con todos estos bienes productos servicios e insumos desde la teoría pues como de la macroeconomía y cómo se calcula ese precio de mercado diferente perdón el precio de mercado diferente al precio financiero eliminando como todos esos defectos que se tienen como la inflación como afecta también la alta y la oferta y la demanda la variación del mercado las restricciones de precios y hace un cálculo de cada uno de los precios de bienes servicios e insumos con esta razón de precio cuenta y acá al final pues presentan como como los calcularon y una lista de bienes y servicios con esa relación razón cierto alfombra 0,922 bueno ahí están todos y esta información también es el departamento nacional de planeación la depura y la ingresa a la mga para que y precarga como la ecuación para que de una vez el aplicativo nos haga el ajuste entonces miren acá servicios relacionados con las manufacturas está a la razón de cuentas de 1 motores al 0.98 entonces quien quiera pues como conocer en detalle así el tema y estudiarse pues como la ecuación con que lo hacen acá está la información y se la referencia se la referencia en en el chat si acá estamos que me desconectó el celular también decirles que esa que esa razón de precio está acá cuando nosotros le damos en ayuda recuerden que es súper importante el documento que contiene el catálogo de productos este catálogo de productos que ya no lo chequeamos la vez pasada nuestro taller anterior ya 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 cuéntenme ya usted lo descargaron y ya lo estuvieron cacharreando así que no hay que cerrarlo cerrarlo ya en algún momento nos deja revisar listo entonces acá al final tiene la ración la razón de precio cuenta de los bienes y servicios para el cálculo de los ingresos y de los beneficios habíamos visto la 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 el taller anterior como están restringidos en la utilización de los sectores en las entidades territoriales municipios gobernaciones y las entidades que no son del nivel presidencial de la presidencia no pueden utilizar todos los sectores hay en los sectores están nación los que son de la nación pueden usar los todos y hay unos que son nación y territorio y que recuerden que esa información ya está conectada con la hacienda nacional y que si nosotros creamos un proyecto en el código de nación no lo podremos ejecutar porque no lo podremos reportar y tendremos que ajustarlo luego tenemos acá los programas del del plan nacional de desarrollo y los subprogramas luego tenemos el catálogo de productos que es exactamente el mismo producto que nos sale cuando creamos nuestro proyecto y cuando creamos nuestro objetivo específico que no lo arrastra y que debe ser el mismo para que nos deje avanzar ya eso lo aprendimos y acá tiene todos los insumos que podemos usar para el cálculo del presupuesto entonces son estos 22 insumos los que están acá y acá está la razón del precio a que hay que toma cada uno de los valores de esos insumos para que lo tengamos presente también tienen los indicadores de gestión del plan nacional de desarrollo y tiene la razón de precio cuenta a la que descuenta los beneficios acorde al que pongamos entonces nosotros casi todo lo pusimos en otro acá está otro y más fácil dale control b acá está otro y lo toma en 0.80 cierto o al 80 por ciento entonces bueno acá está y también tiene la razón de precio cuenta de los diferentes activos cuando tenemos activos en nuestro proyecto y los vamos a depreciar por si requerimos esta información para hacer en los cálculos de manera previa ahorita lo vamos a intentar aunque es bastante complejo intentar calcular la evaluación fuera del aplicativo porque bueno ya ahí está programada y demás esto la invitación es a que chequen revisen todo 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 el documento pues quienes estén interesados en conocer sobre la razón de precio cuenta acierto vamos a seguir entonces consolidamos el flujo de caja con la información que ingresamos en alta sobre todo en la etapa de preparación donde la cadena de valor tenemos los costos y en los ingresos y beneficios tenemos los beneficios estimados de nuestro proyecto hoy los ingresos dependiendo el tipo de proyecto que sea la mga nos hace la corrección de precios de mercado de precios financieros a precios de mercado que generamos un flujo de caja económico ajustado y que él va a descontar a la tasa de descuento social que actualmente es el 12 por ciento en colombia y con eso nos hace el cálculo o la generación de los indicadores de rentabilidad económica y ahí nos sale la evaluación económica de la alternativa de solución es muy importante que se recordarles que cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto no solamente importa la evaluación económica del proyecto recuerden también las condiciones sociales cierto de orden público revisar todo ese tema social el tema de riesgos el costo de oportunidad del dinero el dinero es limitado y en las entidades públicas mucho más entonces es indispensable que se priorice realmente las necesidades de las comunidades que se haga pues un análisis integral que complemente la evaluación económica que de la que estamos hablando entonces una vez tengo este proceso realizado ya la el aplicativo de la mga me calcula unos indicadores que vamos a ver qué son y qué significan cada vez cada uno entonces tenemos los indicadores de rentabilidad con los que puedo decidir en el proyecto sin necesidad de compararlo con otro que es el valor presente neto tenemos la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio tenemos otro tipo de indicadores que es el de costo eficiencia que nos determina el costo por beneficiario y tenemos unos de costo mínimo que lo que hace es calcular el valor presente de los costos el costo anual equivalente de cada proyecto cuánto vale a la tasa de descuento que hayamos determinado ejecutar anualmente un proyecto costo por capacidad y costo unitario digamos que lo normal lo más utilizado son los de rentabilidad que me permiten decidir con una sola alternativa de solución porque digamos que una de las prácticas que tiene las entidades públicas es que no prepara varias alternativas de solución prepara una única alternativa de solución o hace la evaluación antes y dice tengo dos tres alternativas que me salen de mi árbol de problemas que se convierten pues en las posibles alternativas de solución las une o de una vez dice bueno por costo por tiempo hace un análisis preliminar muy sencillo y determina cuál se va a ejecutar y esa se lleva a preparación como nosotros no tenemos como comparar a indicadores que me ayudan a ratificar el valor presente neto la tasa interna de retorno y la relación costo beneficio pero que en sí mismos no me pudieran dar la decisión de ejecutar o no por ejemplo el costo por beneficiario para qué me sirve saber que un beneficiario me cuesta atenderlo durante tres años un millón de pesos si no tengo con qué comparar esa información no sé si es mucho o poquito mientras que si preparo varias alternativas de solución puedo decir en una alternativa de solución el costo por beneficiario es de 800 mil y en otro es de un millón entonces me como con los demás indicadores puedo estar eligiendo por la que me dé una mayor eficiencia y me permite atender más gente pero eso pasa cuando tengo más de una alternativa de solución lo mismo pasa con los indicadores que están acá como costo mínimo que ya los vamos a ir a revisar ya hable pues las otras diapositivas entonces como les decía los más utilizados los indicadores de rentabilidad el valor presente neto la tasa interna de retorno y la relación de el beneficio costo que son los indicadores que permiten medir monetariamente si la inversión que voy a hacer va a tener los beneficios y la rentabilidad máxima posible pues comparada consigo misma cierto me va a permitir con la tasa de descuento social del departamento nacional de planeación que es el 12% tomar una decisión la inversión el valor presente neto también llamado valor actual neto el bpn o el ban listo que es ese valor presente neto lo que hace el valor presente neto es que toma todos los flujos de efectivo tanto desde el año cero que hago la inversión hasta la finalización de la del proyecto sea en etapa de inversión o de operación durante todos los periodos el ejemplo que tenemos toma los egresos que se tienen durante los 11 periodos y los beneficios y los compara yo no puedo comparar 100 mil pesos hoy con 100 mil pesos en 10 años porque seguramente me van a alcanzar para cosas diferentes entonces lo que él hace es que con esa tasa de descuento social del 12 por ciento trae al valor actual a hoy todos los flujos de caja y los descuenta año a año con ese 12 por ciento que acá está la fórmula del valor actual que es el valor dividido uno más la tasa de interés a la n periodos entonces si eso es solamente un año el valor que voy a descontar por uno más y elevado a la 2 que es el que serían dos años o dos periodos y así sucesivamente cierto entonces cuando yo tengo ese dinero a hoy me dice el valor presente neto es 200 millones o el proyecto el valor presente neto hoy es menos 200 millones cierto entonces si es mayor a cero quiere decir que con esa tasa de descuento que yo estoy aceptando del 12 por ciento el proyecto aún así me sigue dando excedentes si es menor a cero se rechaza el proyecto porque mis mis egresos las inversiones que estoy haciendo superan a los beneficios descontados a esa tasa de descuento del cero y si me da cero existe una indiferencia en invertir o no porque la tasa de descuento del 12 por ciento no 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 me está generando más beneficio entonces ya le tocaría pues como argumentaron la entidad estatal si ejecutaron o no el proyecto hasta iban teniendo dudas ahorita lo vamos a ir a hacer pues en excel el mismo ejercicio que estamos trabajando y también lo vamos a hacer en la mga web listo el otro indicador como esta línea de rentabilidad es la tasa interna de retorno que ese me da un porcentaje me da un porcentaje mientras que el valor presente neto me da un valor entero y es la tasa temporal a la cual los ingresos del proyecto cubren los costos de inversión de operación y de rentabilidad es la rentabilidad interna del proyecto si no podemos tomar es la tasa o el interés que al descontar el proyecto al valor actual me da cero yo quiero descontar todos los flujos de ingresos y egresos y que me el valor actual cero a qué tasa no tengo que descontar esa es la tasa interna de retorno entonces dice la definición la tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto de una inversión sea igual a cero si la tasa de descuento es mayor a latir no se debe realizar el proyecto si la tasa de descuento es mayor al 12 por ciento acá hay un error antes la tasa de descuento era del 9 por ciento con la actualización que hizo el departamento nacional de planeación indicó que era el 12 por ciento y así está con el 12 por ciento está diseñado el aplicativo de la mga web sin embargo en mucha de la información que todavía está se va a encontrar que es el 9 por ciento cierto entonces ahí pues ahí como una claridad que el dnp no 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 lo ha dicho pero todos los aplicativos están con el 12 por ciento si la tasa de descuento es mayor al 12 por ciento para los proyectos sociales se recomienda su ejecución su ejecución y la otra es la relación beneficio costo que la relación costo-beneficio es un indicador que sirve para medir la rentabilidad del proyecto esta se define como la relación existente entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos y las inversiones básicamente es cual por cada peso que invertí tanto cuántos pesos me generó el proyecto entonces cuando este indicador es mayor a uno se aceptará la alternativa si por cada peso que invertir el proyecto me está dando 1.3 1.5 pues es aceptable mientras que si es menor a 1 se rechaza la alternativa de solución y si es igual a 1 es indiferente su ejecución otros indicadores que estábamos hablando ahorita que están que nos vamos a ver que nos calcula la mga web pero que es importante aclarar que ellos solos no me permiten tomar una decisión sino que la debo tomar acompañada pues de los indicadores de rentabilidad son el costo por unidad el costo por persona atendida o por tonelada producida entonces lo que les decía ahorita para qué me sirve saber cuánto vale atender una persona si no lo puedo si no tengo manera de tomar la decisión con esa mera información sin embargo si esa información la comparo con entre dos o tres alternativas de solución que ya tengo desarrolladas puedo tomar la decisión con cuál me quedo atendiendo a la eficiencia del proyecto y por otra los indicadores de costo mínimo que son el valor presente de los costos o el costo anual equivalente el valor presente de los costos es que traigo a hoy el costo total del proyecto que me permite compararlo tal vez con otras alternativas de solución cuánto por qué es importante como tener estos dos indicadores estos dos indicadores me sirven para comparar proyectos o alternativas de solución que tienen diferente periodo de ejecución y diferentes si más o menos diferente periodo con diferente inversión inicial es cuando esté comparando un proyecto una alternativa de solución a 5 años con una 10 años que hago traigo el valor presente de los costos o el costo anual equivalente cuánto me vale ejecutar el proyecto por cada año de operación y con eso puedo tomar una decisión y con eso puedo tomar una decisión bueno les les voy a mostrar vámonos estar en la mga ya nos salimos vamos a entrar y vamos a calcular hasta ahí los indicadores entonces le damos evaluación abrimos el flujo de caja económico y le damos guardar y ya lo calculamos ¿por qué? porque yo ya ingresé en la etapa de preparación los beneficios que los tengo desde el periodo 1 e ingresé los costos que están desde el periodo 0 y ya acá están los de mantenimiento que son hasta el periodo 10 entonces él ya me dio el flujo económico del proyecto que es los beneficios e ingresos más los créditos menos los costos de preinversión menos los costos de inversión menos los costos de operación menos amortización menos intereses de los créditos más valor de salvamento en caso tal del tema de la depreciación me da el flujo neto de caja por cada uno de los periodos entonces en este proyecto yo invertí 500 millones en el año 0 que fue toda la etapa de construcción estoy teniendo beneficios por 3.359 millones que es demasiado alto porque acuérdense que puse que los 7.034 iban al gimnasio, los 7.034 alquilan cancha y espacios deportivos y los 7.034 se enferman de la salud entonces pues eso es un ilógico pero pues así está diseñado el proyecto y como lo podemos ver me da unos beneficios gigantes entonces ya nos vamos a los indicadores de decisión y le damos evaluación económica y él nos calcula la información él ya de hecho ya lo calculó lo que nosotros tenemos es que revisar y mirar si aceptamos la información cuando le damos que la aceptamos ahí mismo se pone en verde esta pestaña lo que pasó acá es que con la información del flujo de caja económico él me calculó el valor presente neto me calculó la tasa interna de retorno me calculó la relación beneficio-costo costo por beneficiario el valor presente de los costos y el costo anual equivalente caje todos ahí cuéntenme cómo vamos vamos ahí en los indicadores de decisión listo y acá abajo tengo pues otra información que es cuánto me cuesta cada uno de los productos tengo tres productos tengo el producto de la construcción del parque que es mi producto de la inversión y de la operación tengo los servicios de mantenimiento y tengo los servicios de administración y también me muestra un ítem que es la evaluación multicriterio esta tampoco nunca la he utilizado en el aplicativo pero no la utilizamos precisamente porque lo que permite es comparar alternativas enseguida vamos a hablar de esa de esa tipo de evaluación de la evaluación multicriterio y ya cuando tengo cuando él me ha calculado la la evaluación económica con la información que ingresé acá ya me dice la decisión o la recomendación es que la alternativa de solución construcción y dotación de parque recreo deportivo de Cisneros se lleve a cabo le damos guardar y ya nos quedó la evaluación en verde y ahorita hacemos la programación para dejar lista la MGA el día de hoy bueno entonces volvamos como ustedes lo vieron la MGA web habla de la evaluación multicriterio también les voy a compartir un documento de la CEPAL que es la que más trabaja este método de la evaluación multicriterio o es al menos donde yo he encontrado más información frente al tema los métodos multicriterio tienen una característica y es que tienen un gran componente de subjetividad que se adapta a cada proyecto es decir en cada uno de los proyectos se deben determinar unas variables que no siempre son cuantitativas sino que también pueden ser cualitativas para la comparación de los proyectos entonces la definición que nos trae la CEPAL nos dice que los métodos multicriterio se fundamentan a partir del proceso decisorio que requiere la aplicación de métodos de comparación para apoyar la toma de decisiones de tal manera que sus decisiones sean plenamente consistentes con algún marco de racionalidad adoptado de esta manera la evaluación de proyectos supone la capacidad de identificar medir y valorar todos los costos y beneficios involucrados cuestión que en la práctica no siempre es posible y valora pues temas de carácter cualitativo como les decía no solamente cuantitativo como lo hemos hecho hasta este momento un proceso de decisión implica necesariamente la comparación entre las alternativas sobre las que se pueden optar frente a cierta disyuntiva presente en primer lugar se hace necesario separar un problema de decisión en los elementos que lo componen para la posterior comparación entre ellos de esta manera la toma de decisión implica el hecho de comparar elementos que se traducen en la necesidad de realizar mediciones que permitan aplicar los criterios de comparación para establecer preferencias entre ellos es decir jerarquía este método multicriterio bueno como lo dice acá en esta gráfica que también es tomada del documento de la CEPAL lo que hace es determinar unas variables y jerarquizarlas darles unos porcentajes a las que son más importantes y otros a las que son menos importantes para tomar la decisión entonces el procedimiento de definir el problema que se va a comparar pues los que se van a comparar la definición de actores estructurar el problema de decisión en un modelo jerárquico identificación de las alternativas factibles contribución del modelo jerárquico ingreso de los juicios síntesis de los resultados y validación de la decisión por eso no siempre es cuantitativo muchas veces es cualitativo y se les da el valor de 1 o 0 este documento que les estoy remitiendo tiene muchos ejemplos por si quieren ahondar en cómo hacer una evaluación multicriterio entre varias alternativas de solución acá está el paso a paso y eso era pues como la parte que les quería mostrar el paso a paso definir los grupos de expertos que es como una de las metodologías que recomiendan que la evaluación multicriterio la haga pues un grupo de expertos seleccionar los criterios por ese grupo de expertos definir los indicadores de cada uno de los criterios hacer el esquema jerárquico de esos criterios hacer la matriz de prioridades cálculo ponderado de cada uno de esos criterios aplicados pues a las diferentes alternativas comprobar consistencia análisis de los indicadores estandarización de indicadores cálculo de los índices y ya establecer el ranking de cuál quedó en qué nivel y el análisis de sensibilidad esos son como los pasos que trae y quien esté interesado pues en abondar en este tema de la evaluación multicriterio la podemos descargar en el documento que acá se los pongo bueno está más arriba y donde nos explica los diferentes métodos incluso esta evaluación multicriterio se puede hacer para quienes tengan estas habilidades como NR en SAS pues tiene como varios varios sistemas en los que se pueden hacer regresiones estadísticas una vez determinadas las variables les voy a poner el link si lo puedo copiar pues se me dañó el mouse y estoy listo entonces vamos a ir a chequear la MGA es súper chévere si ustedes miran aunque pudimos haber ingresado la información exactamente igual es posible que nos haya dado diferente 18 millones acá pues en la en la que tenemos 18 millones 096 670 35 indicadores de decisión de evaluación económica entonces mira acá no sé chequeen cuánto les dio usted en el valor presente neto acá cuando hicimos este cálculo nos dio 19 mil millones diferente a esta que nos da 18 mil aunque ingresamos la misma información la tasa interna de retorno 669 mil la relación costo-beneficio nos dio 35 y acá 37 costo por beneficiario 75 mil y allá 76 mil el valor presente neto de los costos 530 mil entonces ahí debemos tener algún numerito malo y el costo no al equivalente 3 mil 500 bueno acá seguramente le ingresamos más información porque acá está más elevado el servicio de mantenimiento y el servicio de administración de la infraestructura acá lo que pasa es que nos toma con diferente razón de precio cuenta cuando ajusta y vamos a verlo en Excel cierto entonces nosotros tenemos nuestro más o menos el valor por cada producto por cada uno de los componentes fue este 698 acá lo lo pusimos de manera general entonces nos vamos también a los costos unitarios que fueron iguales nueve años menos en el último que fue diez cierto y miren ustedes que cuando él nos calcula el flujo de caja que calcula acá cuando hace este cálculo del flujo de caja de una usa una razón de precio cuenta acorde al tipo de insumos que nosotros seleccionamos en la cadena de valor es casi que él toma como promedia cada uno de esos insumos se acuerdan que cuando fuimos a este nosotros pusimos cuando vamos a esta matriz vemos que por ejemplo la mano de obra la razón de precio cuenta es de uno mientras que la mano de obra no calificada es de 0.6 o sea el valor que nosotros pusimos en los insumos no lo multiplica por 0.6 y ese es el valor que lleva a este flujo económico entonces por eso es casi imposible que nosotros hagamos pues no si es posible pero entonces tendríamos que pasar insumo por insumo aplicar esa razón de precio cuenta para que nos diera el indicador si nosotros tomamos los valores como tal que nos dio el ejercicio nuestros costos o nuestra inversión en el primer año sería esta 624 millones el ajusta con la razón de precio y casi que la multiplica por el 80 por ciento un poquito más yo hice el cálculo y nos da 500 millones y esa es la información que se lleva al flujo de caja entonces entonces ¿por qué? porque la teoría de la razón de precios cuenta en el documento del departamento nacional dice que los precios están afectados por condiciones externas al mercado que no van a perdurar en el tiempo y que se requiere para maximizar la inversión de los recursos financieros que se calculen pues como ese precio sombra que así se llama en la teoría económica esa razón de precio cuenta y con ese valor es que hace el cálculo del flujo económico de mercado para hacer el cálculo de los ingresos y de los beneficios entonces miren acá está como nos dio inicialmente entonces por los ingresos estimados en el año uno que es el beneficio de los tres que tenemos que están acá arriba y que son beneficio por costos evitados en servicio de salud en pago en espacio recreo departivos y en gimnasio nos da cuatro mil doscientos millones pero él dice no eso hay que ajustarlo a la realidad hay que descontarlo y lo descuenta al ochenta por ciento este sí es al ochenta y da tres mil trescientos cincuenta y nueve que es este valor que vemos acá en el periodo uno cierto que es el que nos da el aplicativo de la MGA una vez descontado entonces nosotros que hacemos en las ventas para calcular nuestro flujo de cajas si lo queremos hacer en Excel en el año cero no tenemos beneficios todos son desde el año uno y son iguales hasta el año nueve son seis mil ochocientos millones por costos de salud en los diez periodos en cada periodo son seiscientos ochenta y dos millones mil cuatrocientos millones por costos evitados en el pago de actividades recreativas y dos mil cien millones en el costo evitado por el pago de gimnasios y eso anual anualmente nos da cuatro mil ciento noventa y nueve millones doscientos noventa y ocho cierto y acá lo pueden ver las sumas menos en el año nueve y diez puedo tener un error porque en el nueve sí sí es exactamente igual el nueve es igual y donde lo harían en nuestro ejemplo que lo tenemos acá es el en el año el beneficio cambia en el año diez porque no lo toman con la población de siete mil treinta y cuatro el beneficio dos sino que lo toman con ciento cincuenta personas entonces ahí es donde nos varía ese cálculo entonces nos varía acá en el excel cierto listo entonces luego que hago que debemos hacer hacer el ajuste con la razón de precio cuenta todo lo multiplicamos por el ochenta por ciento y ahí nos da los beneficios el flujo de beneficios de nuestro proyecto estos son los beneficios calculados con la razón de precio cuenta cierto o sea es el que vamos a usar el que usa la MGA acá lo que intentamos es hacer este cálculo de esos beneficios cierto están aquí y posteriormente pasa lo mismo con los costos la información que metimos en la cadena de valor acá es la descuenta y la descuenta con un porcentaje diferente en todos los casos ¿por qué? porque los insumos que usamos son variados entonces el aplicativo es demasiado pues ya está ya está ajustado para que descuente todos esos insumos que nosotros metimos con esta razón de precio cuenta que está en el catálogo de productos versión 12 entonces con eso tenemos acá los costos que nos dan a nosotros que le ingresamos aún sin la razón precio cuenta y ya se multiplican que es el 80% en promedio y nos da los valores que podemos usar con la razón precio cuenta de los costos entonces para obtener el flujo económico lo que hacemos es restar esos beneficios con los costos y ahí ya tenemos el el flujo de nuestro proyecto del ejemplo que estamos realizando en tanto no tenemos las demás variables lo limitamos al tema de los ingresos y de los costos de la inversión acá lo separan costos de la inversión y costos de la operación porque no tenemos los demás ítems que son créditos si tuviéramos créditos el tomado el crédito que pongamos en la etapa de preparación y lo arrastra acá al flujo económico igual si tuviéramos amortizaciones amortización pagos de intereses incluso depreciación y le hubiéramos ingresado el valor de salvamento al que pretendemos al final vender nuestro activo también lo ingresa acá para hacer el cálculo entonces pero nos quedó así sencillo porque no tenemos sino estas dos luego nos vamos y calculamos nuestra tasa de descuento el 12% entonces acá hay una una excel trae el valor neto actual valor neto actual y nos pide una información cuál es la tasa la tasa que vamos a hacer el cálculo es el 12% el valor los valores son de este flujo a partir del año 1 a partir del año 1 y lo que nosotros hacemos acá es sumarle el valor inicial porque no lo tengo que descontar a ninguna tasa porque es la inversión que está en el año 0 cierto entonces se la sumo y ya me da este valor que así sería como haríamos el cálculo en caso tal de que lo estemos haciendo en excel y es un valor presente neto muy alto si yo tomo todo lo que invertí en el proyecto que fue construir lo que invertí en el proyecto fue construir el parque que me valió 500 millones y el mantenimiento que cada año me vale 5 millones 200 cierto pero tengo unos ingresos que son o unos beneficios estimados que son demasiado altos y cuando yo llevo todos esto al año 0 perdón cuando lo llevo al año 0 y lo descuento con la tasa del 12% me da 18 mil 18 mil millones entonces este es un proyecto que digamos que uno podría concluir que tiene algunas dificultades en su formulación porque está exagerando acá está 18 mil 0 96 86 vamos a mirar bien 18 mil 0 96 acá nos da 18 mil 0 89 muy cerquita debe tener algunos decimales por ahí en el cálculo que puede ser precisamente la razón de precio cuenta a la que la MGA calculó descontó los ingresos y los beneficios bueno la tasa de descuento es el 12% la tasa interna de retorno como la calculamos entonces es igual acá Excel trae la fórmula de la tasa interna de retorno se toma todo el flujo de efectivo del flujo de caja y se descuenta el 12% y nos da la tasa de 670 que es demasiado eso es demasiado o sea nuestro proyecto es 670% rentable por cada peso que tenemos invertido nos va a generar el 670% de 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 rentabilidad entonces vamos a hacerla acá están las funciones ustedes acá en Excel le dan tasa interna de retorno y los valores que vamos a estimar de la tasa interna de retorno es que la va a descontar al 12% 7 en entero es lo mismo que 670 si yo tengo el 7 7 en número equivale a 700% entonces por eso él lo aproximó pero la fórmula y la manera de calcularlo es la tasa interna de retorno arrastramos todo el resultado del flujo de caja que es tomar los costos menos los beneficios menos los costos y lo podemos decir a la tasa que queremos con la que la estamos comparando y nos da el 670% entonces bueno eso sería como los indicadores más digamos más 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 relevantes acá la inversión la inversión que hacemos vemos cuál podemos calcular ya hicimos el cálculo en excel del valor presente neto digamos que esta información para qué nos sirve están ahí tienen preguntas las pueden ir haciendo esta información para qué nos sirve cuando nosotros estemos haciendo nuestro ejercicio si no queremos esperar a llegar al punto de la MGA podemos ingresar la información en excel y hacer pues el cálculo con las funciones que nos trae pues pues el sistema cierto la rentabilidad social que es otro indicador lo tenemos acá vamos a mirar no lo tenemos la relación costo-beneficio es este cálculo y es la fórmula que está acá yo les voy a compartir apenas terminemos la clase el excel para que lo tengan pues por si quieren validar los proyectos que ustedes están formulando se toma el valor presente neto y se dice que si que si ve que si ve 24 que es la inversión es cero entonces el resultado sería cero esta es una función de si tal cosa entonces haga esta otra cosa cierto es de causalidad si ve 24 que es la inversión inicial que estoy haciendo descontada al 12% es cero póngame cero si no divídame el valor presente neto sobre la inversión inicial y lo que me está diciendo es que por cada peso esto o sea el valor presente neto de este proyecto me está dando 36 veces la inversión inicial que realicé en el proyecto que fue de 500 624 este valor de inversión inicial de donde lo tomo de la tasa descontada que es esta que fue la inversión del primer año cuando hice el parque porque porque si nosotros nos fuéramos a chequear cuánta plata tuvimos que poner si los beneficios se convierten en ingresos cierto pues en plata en efectivo entonces nosotros la única plata que tuvimos que pagar fue estos 500 millones porque ya luego de estos 4.000 que me quedaron acá voy sacando el mantenimiento cierto y eso es lo que él entiende cuando me hace el cálculo de la rentabilidad económica y me dice usted solamente tuvo que hacer la inversión inicial y con la inversión inicial luego de descontarle año a año la inversión en el mantenimiento usted tiene un valor presente de 18.000 millones que equivalen a 36 veces la inversión inicial y esa es la rentabilidad social o lo que acá llamamos relación costo-beneficio por cada peso que invertí estoy teniendo 36 pesos luego hacemos el costo por beneficiario que el costo por beneficiario es dividir el valor presente de todos los costos por el número de beneficiarios que acá lo estimamos en 7.034 y como calculo el valor presente de los costos igual solamente tomo los costos y hallo el valor neto actual con la fórmula que me da Excel y solamente tomo la casilla beneficios y ganancias de la C19 a la L19 y la descuento la tasa del 12% y recuerden que como la inversión inicial no la tengo que descontar no la meto en la cadena sino que la sumo al final entonces tomo todos estos costos que están acá que igual son pocos porque los costos de operación de mantenimiento de este proyecto son sencillos y esta serie que estoy seleccionando acá del año 1 al año 10 la descuento al 12% con la fórmula que está acá y me da el valor neto de los costos entonces si yo trajera todos los costos de este proyecto a hoy me daría 530 millones ¿qué quiere decir eso? miren esto esto suma mucho más suma 552 millones pero no es lo mismo 552 millones hoy que en el año 1 en el año 2 en el año 3 entonces lo que hace el valor presente neto es eso yo le digo a la tasa del 12% tráigame todos esos flujos de efectivo a hoy y eso es lo que es ese valor presente de los costos entonces con ese valor presente de los costos después de que yo lo estimo lo tomo y lo divido por 7034 y eso me da el costo total del proyecto por cada uno de los beneficiarios y el CAE que es el costo anual equivalente lo que hago es decir si yo tengo hoy el valor presente neto y necesito dividirlo en 11 pagos a una tasa de descuento del 12% ¿cuánto me da? y me da 3 mil millones que es el costo anual del proyecto listo chicos esa es como la explicación yo les voy a pasar el Excel para que ustedes también cacharren pues y si tienen alguna duda la chequeamos y acá también está como les dije el costo por capacidad que es lo que me vale cada uno de los productos y yo puedo descartar y decir voy a priorizar estos productos porque no tengo sino para la etapa de inversión o la etapa de operación y son las decisiones que esto me permite tomar entonces si ustedes ven el valor presente neto si me permite decir mira este proyecto es muy bueno todos los flujos a hoy me generan 18 mil millones la tasa interna de retorno no coleado 670% la relación costo-beneficio por cada peso me genera 35 el costo por beneficiario es 75 mil esta información al igual que el valor presente de los costos y el costo anual equivalente me sirve para la comparación de alternativas de solución sobre todo en ese momento cierto sobre todo si son en periodos diferentes si tengo un proyecto que es a 5 años lo puedo comparar con uno de 10 años y así sucesivamente y la evaluación multicriterio también la hago para todo el proceso de comparación de alternativas de solución entonces ahora nos vamos a regresar a la MGA y vamos a terminar nuestra MGA en la etapa de programación que vamos a programar acá los indicadores de productos cuáles son esos indicadores de productos los que responden a cada uno de los objetivos específicos yo hice planteé un objetivo específico que tiene un producto y cómo voy a medir ese producto con los indicadores que voy a seleccionar o que ya seleccioné en la etapa de preparación si miran ya acá tengo los tres indicadores tengo parque recreo deportivo construido y dotado infraestructura deportiva mantenida infraestructura deportiva en operación entonces porque no me sale en verde ya esto lo hicimos en la etapa de preparación en la cadena de valor cuando seleccionamos el producto la meta el costo y inmediatamente él nos calcula la MGA oe el indicador pero que nos toca venir a hacer acá programarlo entonces tengo la meta de construir un parque recreo deportivo cuando en el periodo cero dije que lo construía le pongo uno lo guardo y le doy aceptar y aún no me va a salir en verde porque además de programarlo lo que tengo que hacer es decir cómo le voy a hacer seguimiento entonces se me trae el indicador que no lo puedo modificar la medida que es número si es acumulable tengo que indicar este no es acumulable y acá le voy a poner la fuente de verificación entonces cómo lo voy a verificar a través de una inspección inspección e informe de recibo de la supervisión perdón de la interventoría listo y le vamos dando guardar por si se complica o se nos borra la información si ven ya ese nos aceptó la información y se puso en azul y ahora tengo dos que están pendientes porque no ni lo sé no lo sé ni programado año a año ni indicado cuál es la fuente de financiación entonces lo que yo hago en esta etapa es de programación es con la información que ya ingresé previamente en la etapa de preparación voy a programar en qué periodos voy a cumplir los indicadores y cómo lo voy a validar cierto entonces acá tengo el otro indicador que es mantenimiento y que es uno el mantenimiento es uno y lo voy a programar vamos a mirar cómo lo programaron acá en la MGA chicos todavía están no estoy viendo porque se me desconectó el celular entonces pensé que pronto me había sacado listo todos vamos ahí todos vamos en la programación entonces miren lo que acabamos de hacer está acá en el pdf un parque recreo deportivo en el periodo 0 se cumple la meta 1 y acá nos dice pasa al segundo servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva y en todos los no es acumulativo y en todos los periodos tiene uno un parque i bien y me voy a programarlo como no no es acumulativo la fuente de verificaciones le podemos dar por ejemplo documento inspección también del mantenimiento inspección el mantenimiento realizado uno para cada periodo y le doy guardar y nos dice que todavía nos falta uno listo vamos a programar este bueno vamos a mirar cómo están programados servicio de administración de la infraestructura igual uno no es acumulativo si fuera acumulativo no nos dejaba ponerle uno a todos todos vamos a cabo y guardar que me falta que me dice que me falta que falta que nos falta porque ahora lo ponen verde ah sí claro claro que sí profe tengo una pregunta sí señor es que digamos aquí nos pasó una situación en donde por ejemplo cuando se estaba programando lo que estamos haciendo el ejercicio de los proyectos de sectoriales digamos la meta producto de plan de desarrollo es un documento de documento sí en todo el cuatrenio entonces cuando ellos hicieron programación y colocaron anualmente 111 sí pero a la hora de hacer seguimiento en el sp y que es el seguimiento a la mga del proyecto y hacer seguimiento ya en el plan de desarrollo como tal tenemos la dificultad porque no nos concuerda porque es que si del total te darían cuatro documentos si no como talentos hay como se podría colocar o discriminar porque en sí la meta es una de plan de desarrollo es un documento cierto yo acá es indicador le puedo digamos que voy a programar este que este es un documento que voy a hacer durante 10 años entonces yo digo que uno es igual a 100 de hecho yo lo hago así muchas veces ahorita chequeamos los ejemplos y 100 dividido 10 me da que cada año voy a hacer el 10 por ciento del documento cierto entonces yo creo que le pondría dividido 0.1 pero como son cuatro años 0.25 y lo que se entregaría es la parte del documento la parte del documento que corresponde a cada año digamos que ahí tienen dos salidas decir que van a entregar cuatro documentos y ponerlo así en el spi y entregar cada año un documento con los avances que se tengan porque es diferente por ejemplo un documento a un modelo si yo digo voy a hacer por ejemplo un modelo de operación para la participación ciudadana en antioquia entonces si es muy diferente decir que voy a entregar cuatro modelos a entregar un modelo porque tendría que entregar el avance del año uno el avance del año dos el avance del año tres y el avance del año cuatro puedo decir el primer año voy a avanzar el 50 por ciento y los otros años voy a avanzar 15 15 y 20 cierto ahí me da el 50 por ciento entonces si es un solo documento el que van a entregar lo pueden poner 0.25 y pueden hacer el ajuste en el swift ya el proyecto tiene código de pin cierto sí profe pero o sea nosotros como tal dnp no nos permite hacer ajuste de la mga de hecho pues aprovechando ahorita que el cambio de homologación de códigos y productos y del sector territorio vamos a aprovechar para hacer pues esos unos proyectos y pues obviamente mejorar la formulación de los que ya están sí pero digamos por ejemplo que a mí me ha tocado hacer ajuste en los proyectos que se formularon nosotros en la dependencia que yo estoy realmente es muy pequeña y tenemos solamente siete proyectos en toda la dependencia y nos ha tocado hacer ajustes como yo les dije ya como este es un aplicativo realmente del primer formulador que ciudadano luego lo recibe el formulador oficial y ahí ya se le pone el código bepin cuando ya existe el código bepin ya no nos deja modificar nada acá la modificación se tiene que hacer en el swift y tiene que tener tres validaciones lo ajustan quien tenga el rol de formulador oficial luego hay un control de viabilidad perdón un control de formulación que es como el jefe medio y ya el control de viabilidad que es del jefe máximo obviamente cuando uno va a modificar un proyecto en el suite tiene que tener una justificación y colgar ahí el documento que que gestiona su su modificación ya te va a mostrar un ejemplo de uno que creo que está así 0.25 0.25 0.25 0.25 y 0.25 entonces acá para avanzar en este lo que nos falta es programar la fuente de verificación cierto acá le podemos poner por ejemplo documento oficial informe de supervisión eso es un documento oficial cierto digamos que todos los productos donde mucho manejo de mucho manejo y ya casi nos puso en verde el indicador de producto así está bien pues como la respuesta o quieres que andemos en algún tema que uno guarde como yo les decía ahorita a mí por ejemplo me gustan los proyectos a veces uno dice que proyecto tan sencillo pero precisamente cuando uno hace las cosas de manera práctica lo que le permite es hacer un buen seguimiento durante la ejecución del proyecto porque si uno tiene 10 20 30 indicadores en un solo proyecto y cada indicador tiene varios productos entonces le pasa a uno que sacó de un de de una actividad sacó 10 millones para pagarle a un profesional de otras cinco de otra dos y todos esos reportes hay que llevarlos súper detallados en excel para poderlos pasar a suite y que cuando nosotros nos auditen la ejecución del plan de desarrollo la tengamos en debida forma de mi recomendación mi recomendación siempre será haga lo de tan sencillo acá que sea fácil hacerle el seguimiento además recuerde que este proyecto usted lo va a convertir en unos procesos de contratación en su plan anual de adquisiciones cuando esté en la entidad territorial entonces ahí va a poder detallarlo más cuando haga el proceso de contratación bueno vamos a pasar al indicador de gestión el indicador de gestión es articulado al plan nacional de desarrollo igual que los anteriores y los lo que nos va a decir es como qué indicador se articula al tema del del parque recreo deportivo estos indicadores acá son muy poquitos los que hay a veces cuando no está formulando no encuentra entonces acá la recomendación es póngale el más parecido acá en la en el catálogo de productos también están indicadores de gestión no son tantos como los otros pues si hay muchos podemos acá buscar para qué vamos a mirar pues cual uso la persona el formulador cubrimiento de los sistemas infraestructura de parques nacionales sistema regional y local de áreas protegidas bueno acá aparecen como todos los que se relacionan con temas de parques listo y cual eligieron acá vamos a mirar ya programamos ahora nos vamos al indicador de gestión que es sumatoria de contratos suscritos el indicador es contratos suscritos de imágenes contratos suscritos para la interventoría tiene y tiene varios tiene dos contratos suscritos y interventoría realizada entonces bueno contratos suscritos yo nunca lo hubiera seleccionado y creo y no sé ustedes creo que que tampoco pero es el que eligieron acá buscar indicador acá lo ponemos el código y le damos a aceptar acá está contratos suscritos y lo seleccionamos y le damos a aceptar acá tenemos que poner la fuente de financiación documento oficial fuente de verificación contrato suscrito suscrito y publicado en el sistema seco listo y hay otro indicador vamos a hacerlo completo este indicador de gestión es supongo que eligen contrato suscrito porque la gestión del proceso la van a hacer a través de un tercero entonces tienen que sacar el proceso de compra digamos que lo que le viene a la entidad estatal después de esto es poner estos 600 millones en el plan anual de adquisiciones y con ese plan anual de adquisiciones sacar pues lo que corresponde acorde a la cuantía que puede ser o una selección abreviada o una licitación pública acorde a la cuantía pues de del municipio o de la entidad territorial que vaya a hacer el proceso entonces ahora vámonos acá escogemos el segundo indicador empezamos a buscar indicador buscar aceptar igual documento oficial documento oficial contrato interventoría debidamente publicado 2 guardar aceptar y nos falta programar programación acá está cero en el periodo 0 1 está solamente en el periodo todos están vean el indicador de gestión solamente del periodo 0 y vamos a firmar un contrato con vigencia futura de 10 años listo y como ya complete la e agregar el indicador y adicionalmente programen como lo voy a ejecutar y aparece ahí mismo la información del indicador de gestión programada ahora nos vamos a las fuentes de financiación entonces acá él ya me trajo la programación presupuestal como está alineado con hacienda en el código 4301 y acá me toca elegir el programa presupuestal vamos a elegir defensa industria salud comunicación educación justicia ambiente gobierno planificación recreación y deportes cierto y la fuente de financiación entonces acá me aparece en rojo porque solamente tengo recursos para solamente me están apareciendo los costos no me está apareciendo los recursos para la operación entonces como eliminó yo eso agregándole adicionando la fuente voy a decir que es con recursos la etapa la etapa de inversión lava la vamos a hacer con el municipio con la plata del municipio esos son todos los que los que hay pues acá que está el sistema de ciencia de tecnología e innovación departamentos empresas industriales del estado empresas públicas territoriales entidades de presupuesto nacional esquemas asociativos bueno acá están todas grupos técnicos vamos a hacerla con recursos del municipios de donde el departamento de antioquia del municipio de cisneros y los recursos pueden ser entonces de estas fuentes recursos del sistema general de regalías en sus diferentes líneas recursos propios o aportes del espacio vamos a decirle que son recursos propios y acuérdense que nosotros tenemos este proyecto formulado en inversión y operación yo acá solamente estoy programando los recursos de inversión que son en el periodo cero y que son seiscientos veinticuatro millones setecientos nueve seis doce punto setenta y dos cierto le voy a dejar solamente eso y le voy a ir a guardar entonces miren que acá inmediatamente este se me puso en negrito y me dejó de estar en rojo porque ya tengo tanto la inversión como los costos y tienen que ser iguales porque si no no me va a marcar acá el verde la fuente de financiación en cada etapa debe corresponder con los costos de cada etapa no me puede ni sobrar plata ni faltar plata entonces ahora que nos falta nos falta ir a programar el adicionar aunque es la misma entidad aunque va a ser también con recursos propios o le podemos exponer otro va a ser en la etapa de operación entonces selecciona la etapa ya no va a ser en inversión sino en operación que va a ser va a ser un municipio de donde el departamento de antioquia cual municipios cisneros y el tipo de recursos de recursos propios yo puedo mezclar recursos del sistema general con propio solamente que la manera de hacerle seguimiento varía y acá le voy a poner los recursos que necesito para el mantenimiento que son siete millones cuatrocientos mensuales como van a estar ahí todos conmigo le damos guardar y ya nos va a aparecer en verde porque ya todo lo que necesitaba de costos lo tengo financiado por una entidad territorial como les ha parecido hasta ahí como van bien todos bien van conmigo escribanme en el chat listo listo javier va todos vamos ahí listo entonces ahora lo que nos queda para terminar nuestro proyecto es la matriz de marco lógico esta resumen del proyecto resumen del proyecto acá nos da la matriz de marco lógico que tiene toda la cadena de valor que va del objetivo general los productos las actividades nos describe nos trae de nuestro árbol 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 de objetivo nos trae el objetivo general de nuestro árbol de objetivo nos trae cada uno de los tres productos que tenemos y nos traen las actividades que necesito para lograr cada uno de los productos y nos trae también las metas acorde a los indicadores todos los indicadores que le pusimos ahorita en la programación él ya los trae acá y dice cuál es la fuente y toda la información entonces este indicador que está acá 3800 se lo puse en la etapa de identificación y estos tres fueron los que seleccioné en la cadena de valor los indicadores cuando llenamos la cadena de valor y que nos falta nos faltan los supuestos los supuestos para que para atender los riesgos del proyecto entonces es lo último que nos falta para que estos se nos pongan verde él nos trae el resumen pero nos dice lo que tiene que hacer en esta etapa es colocar los riesgos para atender colocar los supuestos que me van a permitir que los riesgos no se me materialicen entonces vamos a mirar que pusieron acá en la matriz de resumen para que esos riesgos no se materialicen entonces en el primero pusieron las personas se apropian del parque recreo deportivo realizando actividades de esparcimiento y prácticas deportivas se le van a poner acá en este supuesto ay perdón acá ya viene el segundo la construcción de la obra tiene en cuenta las condiciones climáticas y el último supuesto la cancha se construye con material de calidad listo listo entonces ya ahí está el resumen de mi proyecto y ya estoy listo para presentar y transferir entonces no lo vamos a presentar y a transferir acá elegimos eh recuerden que nosotros somos formuladores ciudadanos entonces acá por ejemplo se lo vamos a presentar al municipio de Cisneros entonces nos iríamos acá a buscar municipios buscaríamos donde está en Antioquia en el municipio de Cisneros y le daríamos no le vayan a dar si cuando lo queramos mandar porque vamos a seguirlo chequeando presentar y transferir y ya nos quedaría listo pero no lo vamos a presentar y a transferir nos vamos a devolver entonces ahí tendríamos terminado en la MGA web todo nuestro proyecto listo para imprimir le damos imprimir seleccionar todo y ya nos aparece el pdf muy similar al que tomamos eh para de del proyecto de la página del DNP de los proyectos tipo para hacer nuestro proyecto este era el manual que les decía que tiene la CEPAL para eh la evaluación multicriterio de proyectos y acá explican cada una de las metodologías cómo utilizarla cuándo se debe utilizar y traen todos 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 los temas tanto de los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos y la combinación de esos métodos se los voy a eh enviar para que ustedes pues lo estudien en caso tal no 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 veo la impresión chicos no sé si hasta acá tienen dudas y me las van contando o vamos dando por terminada nuestra jornada cuando nos imprima la ficha tienen dudas preguntas quieren que chequemos algo si alguien se quedó podemos retomar el ejercicio listo ya lo había impreso acá está en descargas entonces a todos nos debió salir esto la fecha de creación lo creamos el 17 de noviembre y la fecha de impresión hoy 24 de noviembre a las nueve o nueve segundos construcción y dotación del parque recreo deportivo y acá está toda la información que ingresamos en el aplicativo la pueden chequearla pueden revisar listo como les pareció dudas preguntas recomendaciones bueno entonces nos vemos si ya ya este excel ya se los voy a mandar bueno también les voy a mandar el catálogo y les voy a mandar el manual a quienes llenaron pues como listadito de asistencia en este momento también lo descargo y les remito como la información quien no lo haya llenado se lo voy a dejar por acá para que nos quede la información de todos listo entonces y acá está el link otra vez creo que lo mandé dos veces sí muchas gracias por asistir ya nos falta pues como un solo encuentro en ese encuentro vamos a revisar los aplicativos oficiales a darle una chequeada pues porque no podemos modificar nada porque he solicitado como el permiso para usarlos los que tenemos asignados nosotros desde el departamento nacional de planeación y adicionalmente vamos a revisar un poco el tema de la evaluación esposo cierto como como revisar el tema del impacto como revisar de un proyecto como revisar la pertinencia como hacer pues como esos indicadores para para hacer la evaluación entonces bueno quedo atenta y muchas gracias por asistir el día de hoy vale muchas gracias buena noche igualmente para ustedes no no bueno si Gracias.